Historias paranormales e inexplicables Paranormal Shirley Hidalgo comentó Nidia Pérez cuenta Mi hermana, ella tiene 14 años de que falleció A los dos años de que ella falleció Vino en mi sueño y se despidió de mí Me duele, me duele mucho, no lo supero Julio César cuenta Mi hermanita cuando murió, soñé con ella y se despidió Y estaba a más de 50 kilómetros de mí Norma Luz cuenta Mi mami llenó mi cuarto con olor a rosas Después de varios días Ángeles Valenzuela cuenta Yo les voy a contar mi experiencia Cuando mi esposo se fue, hace cuatro años A los días mi abanico que estaba en la salita Que a la vez tiene cuatro focos El motor del abanico se quemó Y no prendió nunca más Todavía vivía mi esposo cuando se quemó Y no prendió nunca más Y se prendía solo Y fueron varias veces Y fueron varias experiencias Pero esa fue la más fuerte Meli Morelos cuenta Yo tuve una experiencia con mi padre Soñé que iba caminando con él Él iba muy arreglado Pero a mitad del camino se me caía Y eso fue una señal De que mi padre no iba a recuperarse Y que me dio la oportunidad de caminar Una vez más a su lado por última vez Y que me dio la oportunidad de caminar Y que me dio la oportunidad de caminar Y que me dio la oportunidad de caminar